Y estas son cuatro veces que BTS estaba al tanto de sus memes. Los ARMY constantemente hacen memes divertidos sobre BTS y a veces los miembros son conscientes de estos memes. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, RM hablando sobre su meme de entrenador personal. RM ganó mucha atención por su físico musculoso, especialmente cuando sus brazos fueron mostrados en una entrevista de Ask You Anything Chat. Los ARMY hicieron varios memes del entrenador personal sobre RM. J-Hope, entrenador NIMH, estoy conteniendo mis impulsos y comiendo saludable. RM, miembro NIMH, por favor envía fotos de la comida que estás comiendo, no tu cara. Los memes del entrenador personal se hicieron tan populares que se usaron en el hashtag de la publicación del cumpleaños de RM. RM habló sobre estos memes en la transmisión en vivo y humildemente dijo que su camiseta ajustada hacía que sus brazos se vieran pulidos. También compartió que su entrenador personal vio los memes y le dijo que comenzaría a trabajar más duro para hacerlos realidad. Entrevistador, parece que se está convirtiendo en un tema candente en línea. Vas a tener que trabajar más duro. RM, vamos, sabes que no tengo nada. Entrenador, vas a tener que trabajar más duro. Hagamos dos series más hoy. 2. Suga hablando sobre sus similitudes con los gatos. A lo largo de los años se han creado muchos memes sobre las similitudes de Suga con los gatos. Suga es muy consciente de estos memes y una vez le preguntaron en una entrevista, ¿por qué crees que la gente te dice que eres como un gato? Suga compartió que posiblemente se debía a que comparte muchas características con los gatos. Como que no le gusta que lo molesten. 3. Jin menciona un meme de Jungkook. En Weverse, un ARMY publicó un divertido meme de Hitman Bang presentada de Vansy Hyuk, el CEO de la agencia de BTS. Jin vio este meme y dijo que le recordaba un viejo meme de Jungkook con gafas. Es como la foto en la que Jungkook lleva gafas. 4. RM hablando cuando se comió una galleta de la fortuna. En los 32º Golden Disca Wars, RM tuvo un momento divertido mientras se comió una galleta de la fortuna que todavía tenía el papel adentro. Un año más tarde, en los 35º Golden Disca Wars, se le preguntó a RM sobre este momento y él compartió que todavía lo recuerda. RM también predijo hilarantemente que el meme estaría dando vueltas ya que a menudo reaparece cuando se emiten los Golden Disca Wars. Jungkook preguntó hilarantemente si había algo con las galletas de la fortuna y le dijeron que el personal intentaría conseguirlas.